El capitán Casa Tapones está listo para hablarnos de las vías en el Gran Santo Domingo y más allá. ¿Cómo estás, querido amigo? Gracias, Katherine. Buenos días. Un saludo al equipo y vamos de inmediato al tránsito a la ciudad de Santo Domingo. En este momento tenemos un tapón de importancia en la avenida Charles de Gol que inicia antes de la autopista de San Isidro y se extiende hasta la avenida Ecológica. Más temprano hubo un accidente con una patana involucrada. Impactó un vehículo liviano y también impactó un poste del tendido eléctrico. El tránsito está muy congestionado desde la autopista de San Isidro y se extiende hasta la entrada de Brisas o próximo a la avenida Ecológica en dirección norte-sur. Los agentes de Dijesete están en el lugar, viabilizando el tránsito en dirección hacia el sur. La avenida Ecológica alentan a su llegada a la autopista de San Isidro en dirección este-oeste y más adelante se aprecia otra congestión de importancia desde antes de la avenida San Vicente de Paul cruza el túnel de las Américas y llega hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante circulando desde la zona oriental. El puente de la 17 lento en su subida y el puente peinado presenta congestión en dirección norte-sur desde antes de la Ema Balaguer y se extiende hasta el puente. Esta situación está complicando la avenida Mirador Norte en dirección hacia la hermana Mirapal. Si continúa en la Máximo Gómez va a encontrar otro fuerte congestionamiento a su llegada a la Pedro Livio Sedeño en dirección hacia el sur. A partir de aquí, el tránsito fluye sin mayores inconvenientes, inclusive hasta su llegada a la Yonefe Queredin. Esta última generando fuerte congestión desde el expreso quinto centenario y se extiende hasta la subida al elevado de la Ortega Sede. En sentido contrario, el tapón habitual que inicia en el elevado de la Doctor de Filló y se extiende hasta la avenida López de Vega. Tenemos un vehículo averiado en el elevado de la Núñez Cáceres con John F. Kennedy circulando desde la autopista Duarte y ya se unió el congestionamiento habitual de la autopista Duarte, se unió el congestionamiento que está generando este vehículo averiado en el elevado de la John F. Kennedy con Núñez Cáceres. En el polígono central, en este momento, está viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, la Máximo Gómez. La Ortega Sede no está viable, está complicada desde la 27 hasta su llegada a la avenida John F. Kennedy. La avenida Abraham Lincoln lenta en la intersección de la 27 de febrero en dirección sud-norte. La entrada al túnel de la 27 en dirección desde las Núñez de Cáceres se aprecia fuerte congestión en dirección oeste-este. En Santo Domingo Oeste lenta la intersección de la avenida Isabela Aguiar con prolongación 27 de febrero circulando hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. La autopista Duarte, como de costumbre, dirección Cibao-Santo Domingo a la altura del kilómetro 14 y más adelante desde la avenida Monumental y se extiende hasta la John F. Kennedy con la avenida Núñez Cáceres circulando hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias querido Capi, que tengas un feliz día. Igual para ti. Bye, bye. Bye.